Pues bueno, yo creo que es importante entender que el presidente de la república ha puesto en discusión muchísimas propuestas en estos últimos dos años que nos han puesto a conversar sobre alternativas para resolver los diversos problemas estructurales que tiene este país. Y es eso, propuestas, porque es que muchas veces uno tiene como el sentimiento en la opinión pública que la gente cree que esto es una monarquía absoluta de que aquí no hay control de poderes y que lo que dice el presidente aparentemente va a ser una cosa que se va a implementar al otro día a rajatabla. Y son propuestas porque se identifica un problema clarísimo que es lo que dice el ex senador y es que lo que cuesta reparar a las casi 10 millones de víctimas son 334 billones de pesos y que si el presupuesto que le estamos dedicando a eso son 2 billones de pesos anuales, pues nos vamos a demorar 150 años en reparar a las víctimas y pues muy seguramente la mayoría se van a quedar sin esa reparación. Y en ese orden de ideas pues toca pensarse en alternativas. Y esas alternativas tienen que ver con algo que también ha puesto en conversación el presidente y es más que la autonomía del Banco de la República es más bien yo creo la eficiencia de su autonomía y qué tan efectiva ha sido esa autonomía pues para el interés general del país. Porque aquí hay una discusión que pues profundizaré más adelante y es que la inflación no solo tiene causas monetarias y eso tiene que ver también con qué clase de escuelas económicas han dominado la conversación pública en Colombia en los últimos 30 años. Y cuando empecemos a hablar de eso pues tenemos que entender también pues que la Junta Directiva del Banco de la República también se merece controles democráticos o que por lo menos abra la conversación democrática sobre qué clase de decisiones y pues qué consecuencias han tenido esas decisiones. Así es y hay que recordar las cifras porque como lo hemos dicho desde el inicio, ¿qué riesgos usted advierte? Hablamos de inflación, hablamos de aumento de precios, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? ¿Cómo explicarle a la gente que imprimir billetes desde su perspectiva no necesariamente aumentaría la inflación? Es que a mí me da risa porque dicen que, bueno, aceptan que la inflación no es exclusivamente monetaria pero al mismo tiempo los ejemplos que dan son exclusivamente monetarios. Entonces el ejemplo de los 100 billetes y los 100 artículos pues al final no explica que la inflación no solo es de una relación directa entre cuántos bienes tenemos y cuántos billetes están circulando. Sobre todo porque el Banco de la República no controla necesariamente la masa monetaria circulante. Lo que controla son las tasas de interés. En cuanto a los riesgos, digamos, pues el tema de la autonomía de la Junta Directiva, el presidente no tiene la capacidad de decirle a quienes designen qué hacer porque además no los puede sacar. O sea, ya nombró a alguien que es Olga Lucía Costa y Olga Lucía Costa pues todos los que conocen de economía política saben que es una señora seria, técnica y que no va a aceptar ninguna imposición de la presidencia. Y aunque tenga mayoría, pues le va a pasar lo mismo a cualquiera. Y así ha sido siempre. O sea, si Iván Duque nombró como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República a la hija de Alicia Arango, solo por ser la hija de Alicia Arango, pues porque el presidente no va a poder nombrar a la gente técnica que ha venido nombrando en la Junta Directiva. Y aunque la nombre al final, hoy con las reglas que tenemos, pues la Junta no puede prestarle porque además la propuesta no es prestarle al gobierno. La propuesta es que parte de la emisión monetaria que hace el banco todos los años pase, no haya una intermediación de los bancos sino que llegue directamente a las cuentas de las víctimas. Pero entonces, en cuanto a la inflación, este enfoque monetarista es el enfoque de Milton Friedman que es un señor que se hizo súper famoso en los años 80 y que explicó así tal cual con el ejemplo de los 100 billetes y los 100 artículos, que la inflación solo se explica en esos términos. Si uno se pone a ver las razones de la inflación de estos últimos cuatro años, hay varias. Pero el porcentaje mayor de inflación es por el precio de los alimentos. ¿Y por qué crecieron los precios de los alimentos en este país? Porque resulta que, por varias razones, variables, pero una, monómeros. Monómeros producía la buena parte de los fertilizantes en Colombia y en el momento en que este gobierno recuperó a monómeros, bajó el precio de los fertilizantes en un 50%. Eso no tiene nada que ver con las tasas de interés del Banco de la República. Otra razón de esos precios de los alimentos, en estos últimos cuatro años las cadenas de abastecimiento pues se colapsaron por la pandemia y eso también disparó los precios de los alimentos. Otra razón de los precios de los alimentos, pues todo el problema que hemos tenido de variabilidad climática en los últimos años. Eso fue lo que disparó los precios de los alimentos. No cuánta masa monetaria esté circulando o no. ¿Y cómo se ha controlado la inflación en estos últimos dos años? Pues con toda la inversión pública que le ha metido este gobierno al sector agropecuario. Más de 3 billones de pesos que se le han prestado a productores agropecuarios en todo el país en estos últimos dos años. Y aquí no nos vamos a decir mentiras. El sector agropecuario ha crecido en un 9% en este último año y la inflación ha venido bajando de manera sistemática. Los que creen de manera ciega y religiosa en las tasas de interés pues dirán que fue gracias a la Junta Directiva del Banco de la República. Pero hay diversas explicaciones a la inflación. Lo último, bueno no, lo último no, esto lo dejo para más adelante más bien. Pero profe, ahí estás hablando más de política fiscal que política monetaria. Pero es que estoy explicando que la inflación no se explica única o exclusivamente por cuánto circulante hay en el país, sino que tiene diversas razones. Pero esa parte monetaria es uno de esos factores que podrían afectar la inflación. Pero no es el exclusivo. Hay un contexto, no es el exclusivo, pero ese factor podría afectar la inflación. Por eso dice mucha gente, con el contexto económico que estamos viviendo y estos factores que usted bien explica, añadirle un factor que podría aumentar la inflación no sería una muy buena idea. Esa es la crítica. Porque es que ahí viene el tema de la inversión pública que quería dejar para después. Es que al final de lo que se trata es de generar valor en una sociedad. Y el valor no se mide en cuánta plata está circulando, sino en si la economía es dinámica o no es dinámica, si la gente está trabajando o no está trabajando, si se están produciendo bienes o no se están produciendo bienes. El dinero es un instrumento y es un instrumento que se debe usar de la mejor manera. Evidentemente, si empezamos a imprimir como locos, pues sí se puede disparar la inflación. Pero esa no es la propuesta. Es que al final, solo este año, el Banco de la República ha emitido por lo menos 54 billones de pesos a la economía. 54 billones de pesos. Si hacemos el cálculo, la propuesta dice que el cálculo es emitir en los próximos 15 años esos 334 billones de pesos. Estamos hablando de por lo menos unos 20 billones de pesos. No sé si adicionales podrían ser dentro de esos 54 billones de pesos que se destinarían a la reparación a las víctimas. Y si lo que haríamos en esta propuesta, que es una propuesta, es que llegaran directamente a las víctimas, pues eso finalmente sería un subsidio más, como los que ya tenemos. Y al final eso podría estimular la economía. O sea, cuando la gente le llega dinero, pues se lo gasta en lo que más necesita urgentemente y eso estimula la economía. Pues porque si estamos aceptando que con las condiciones actuales no se va a poder reparar a las víctimas, pues aceptemos de una vez que no las vamos a reparar, más o menos. Y que si esta alternativa no les gusta, pues entonces que por favor propongan alternativas viables diferentes a esta. Yo creo que en este caso es una alternativa viable, pero da miedo por otras cosas, porque cuestiona precisamente esa autonomía aparentemente incuestionable del Banco de la República. Yo aquí mencioné ya unos temas, expliqué por qué la inflación no es totalmente monetaria, pero quiero mencionar un tema más, y es que esa comparación con Argentina no aplica. No aplica porque lo que pasó en Argentina fue que el gobierno de Mauricio Macri pidió un préstamo, el préstamo más grande que ha pedido al Fondo Monetario Internacional un país de 50 mil millones de dólares. Y ese préstamo fue el que disparó los precios en ese país. Y eso es la explicación de la inflación descarada que hay allá. Es que eso es impresión de plata. Un momento, un momento. Entonces, entraron los 50 mil millones de dólares y pues el Banco de la República de allá le tocaba emitir dinero para que ese dinero pudiera circular por la economía, tal cual. Pero lo que pasó de manera inmediata, prácticamente al final de ese gobierno, fue que los aliados de Macri sacaron esos dólares de la economía. Así como entraron, volvieron a salir. Lo que disparó eso fue que ese dinero que se imprimió no tenía su respaldo en el Banco de la República Argentina. Y ahora, mi ley está haciendo lo mismo con el oro de Argentina que lo quiere sacar a los bancos ingleses. Entonces, hay que entender muy bien porque no es equiparable a la propuesta que se está haciendo acá. Pues precisamente queríamos darles esas distintas visiones.